Bueno, muy bien, continuamos en este Banda 3.0 con nuestra entrevista de la mañana. Sí, se vino Alejandro Melamed con su nuevo libro, Historias y mitos de la oficina, lo que nadie cuenta. Bueno, Alejandro ya escribió varios libros, es contador público, es especialista en recursos humanos, es coach. El hombre, te has inventado un lugar en el mundo impresionante, porque de contador, que es una cosa, hay un montón de contadores, has logrado una especificidad muy impresionante. Lo llamamos posicionamiento en el mercado. Posicionamiento en el mercado, y con tus libros anteriores, bueno, ¿por qué no cómo conseguir desarrollar tu mejor trabajo? Fue el último, siempre te ha ido muy bien, pero en este te metiste en una cosa más de relaciones interpersonales, ¿no? Exactamente, es decir, la idea es tratar de compartir, de relatar, qué es lo que sucede cotidianamente en todos los ámbitos laborales. Y la realidad, que yo me siento un privilegiado por la oportunidad que tengo de contactarme y de conocer tantas situaciones, y lo que dije, es bueno esto darlo a conocer, tratando de entender cuáles son los principales mitos que hay, y tratar de entender cuál es la última teoría que hay en este sentido, hacia dónde podemos ir, y brindar soluciones concretas a problemas cotidianos que tiene la gente. ¿Esto es en la oficina o en cualquier ámbito de trabajo, no solamente en la oficina? Exactamente, es cualquier ámbito laboral. Esto se refiere a personas que desarrollan su actividad laboral en algún ámbito, en algún contexto, y requieren algún tipo de respuestas a sus interrogantes cotidianos. Vos generalmente hablás sobre desarrollos personales, en contextos de empresas y demás. En este caso, hablás de oficinas donde, claro, no depende todo solo de uno, sino de un montón de cosas. De un conjunto colectivo. De un colectivo, que por ahí uno no puede cambiar. ¿Qué pasa cuando uno está en un contexto colectivo que es ampliamente negativo? Mirá, eso es lo que se denomina ambientes tóxicos, ¿no? Sí. Y en general lo que se dice es que la gente puede ser víctima de la toxicidad, o la gente puede ser protagonista de un cambio de la historia. Mi propuesta, mi sugerencia en este sentido, es que cada uno trate de pensar si es el mejor lugar donde está. Hay un síndrome que se llama lo que es la persona que se siente como esclavo, que está como en una jaula de oro. Y muchas veces se ve la gente que está enojada. No, no quiero trabajar acá, es una porquería, pero sigue trabajando. Entonces vos decís, bueno, pero nadie te obliga a trabajar. Sí, necesito la guita y necesito trabajar. Sí, claro. Y es verdad. Ahora, la idea es que si uno es consciente, lo pasa de la inconsciencia a la conciencia, y de la conciencia a la acción, tiene mayores probabilidades de cambiar esa realidad. Si solamente lo mantenés en la inconsciencia y estás en la queja, no te sirve absolutamente de nada. De eso hay mucho, ¿no? Aquel que se siente agobiado, pero que está tal vez en un lugar de comodidad, en el que de repente, bueno, el ingreso que percibe, más o menos, la maneja después de varios años medio de taquito. La pilotea, te diría. La pilotea, y de repente salir de ese lugar de confort, como se habla mucho ahora de esa zona de confort, cuesta, ¿no? Y además, no siempre, no es tan fácil. Hoy por hoy, el mercado laboral es cada vez más. El tipo que pasó a los 40 años, sí, bueno, lo piensa más de una vez. ¿Por qué me mirás? No, mirás. ¿El tipo que me pasó a los 40 años? Bueno, yo que tengo 25, estoy lejos. Pero vos y Tony, claro, son jovencitos, pero... Menos mal que no estamos en una oficina nosotros todos. Ahí te diría dos cosas. Primero, yo creo que la gente tiene que planteárselo. Lo que sucede es que la mayoría de la gente no tiene el espacio ni el tiempo para planteárselo. Muchas de las conversaciones que tengo suceden cuando la gente te dice, ¿sabes qué? Yo trabajo, trabajo, trabajo. Y se llama el síndrome de la actividad. Estar como en actividad, en actividad, en actividad. Y vas a decir, pero para un poquito. A veces te planteás si podés trabajar mejor. A veces te planteás para qué trabajás. No tengo tiempo. Tengo que trabajar, 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 trabajar. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo tengo el espacio y el contexto para poder tener esta reflexión? La invitación que muchas veces le hago a la gente es, para un poquito. A lo mejor si retrocedes, tomás perspectiva, la posibilidad de tomar una decisión sobre tu propia vida es mucho mayor. Si estás permanentemente atrapado en ese lugar de tensión permanente, nunca lo vas a lograr. Y la mayoría de la gente está en tensión que no necesariamente es creativa, sino una tensión que es tóxica y que es disruptiva. Esto va cambiando mucho con las generaciones. Definitivamente. Los chicos que tienen 20, 25 años, si no están a gusto en el lugar, se van. Sí, y hay términos, ¿no? El bullying, por ejemplo, también no es solo de la escuela, es de oficina también el término. Entonces uno, hoy por hoy, puede decirme están haciendo bullying y denunciarlo, acoso sexual. Antes no había, antes era, hey, bueno, es el jefe. Antes te lo tenías que bancar. Claro. Mirá, yo creo que esto tiene que ver, ayer salió un artículo muy interesante que hablaba de la hijocracia, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que sucede? En los hogares, hoy en día, los hijos tienen un mayor nivel de participación en la toma de decisiones. Sí, sí, claro. Porque ya nosotros éramos chicos, nuestros padres nos decían, tenés que comer esto, vamos de vacaciones acá o hacemos tal cosa. Hoy en día, cada decisión es un concilio vaticano donde todos los chicos tienen participación. Sí, sí, sí. Bueno, esto mismo se lleva... Hasta que uno se cansa y dice, bueno, está bien, ¿qué querés? Exactamente, es decir, la visión la que me demandé. Ahora, esto se traslada también al mundo laboral. Porque las nuevas generaciones, es decir, aquellos que tienen 30 y menos, quieren un nivel de participación en cada decisión muy superior. Claro. ¿Qué implica esto? Un estudio que salió esta semana también. Los jóvenes menores de 30 años cambian de trabajo en promedio una vez por año. Sí. Mientras que los que tienen 35 o más, se dice que por lo menos están 5 años en cada trabajo. Bueno, es como, no existe más esto de la medalla de oro por haber pasado 30, 35, 40 años en la empresa que sea un logro esto de no cambiaste de laburo. Pero hoy es como que, bueno, 5 años, 6 años y estás pensando, te ponete a pensar en otra cosa. También cambió el famoso contrato fijo, es busco el contrato. Tampoco que también cambió. Ahora los contratos son de meses y de muy cortitos. Se genera, perdóname, esto mismo que estamos hablando, ¿se genera también un ámbito de oficina con tanto cambio todo el tiempo de personal? Claro, en realidad la palabra del juego es experiencia. Lo que los jóvenes quieren tener son experiencias diferentes. ¿Cuáles son las soluciones superadoras que tienen las empresas? Es tratar de buscar que los jóvenes vayan teniendo diferentes experiencias dentro de la misma organización durante más tiempo. ¿Qué significa esto? 6 meses trabajás en esto, 6 meses en lo otro, 6 meses en lo otro. Entonces, estás dentro de la organización, tenés un contexto, un clima laboral adecuado y podés generar propuestas diferenciales. Esto es lo que usaban los millennials, ¿no? Exactamente. Aquellos que nacieron después del 82. Los chicos que son después del 82 me dicen los millennials. Y yo le digo, ¿qué son los millennials? Ya lo borraste. Los millennials. Y Larry me dice, somos nosotros los que cambiamos de trabajo. Y están los Z también. Están los Z, que son los que nacieron después del 95, que ya están ingresando en el mundo laboral. Con lo cual, para dar una diferencia sustancial... ¿Y los Z que son? Los Z son las personas que nacieron después. Es decir, las generaciones básicamente, los que están hoy en el mundo laboral son los baby boomers, que nacieron del 45 al 62. Los que nacieron del 63 al 82 aproximadamente. ¿Quiénes son los X? ¡Vamos, los X! Los Y, que nacieron del 84 al 94, y del 95 son los Z. ¿Saben cuál es la diferencia sustancial? La relación que tienen con la tecnología. ¿Qué significa? Los que son baby boomers y X son inmigrantes tecnológicos. No nacimos con las computadoras. Los que nacieron después, exactamente, aprendimos. Ahora, hay una diferencia sustancial. Los Z ya no solo son... Son nativos totales. Pero son nativos ya del teléfono smartphone. Con lo cual... ¿Por qué se le pone esas letras? Es una buena pregunta. La verdad, yo creo que el problema viene ahora, porque después de Z no hay más que ponerle. La X es producto de un libro famoso de Estados Unidos, le llamamos Generación X. Claro. Sí, pero digo, ¿y por qué le pusieron Generación Y? Yo creo que porque tuvieron que inventar algo. ¿Por qué X o Y? X, X, cromosoma, da, nene. X, Y, nena. La única que tiene explicación es baby boomers, porque fue el boom de bebés después del 45. Es la única que tiene la explicación lógica desde el nombre. Ahora, estos cambios de generaciones que emergen, suponen también cambios en las conducciones, en los liderazgos. ¿Se está dando ese cambio o no? Mirá, definitivamente, y les diría, lo más revolucionario que hay ahora en materia de liderazgo y de conducción, está basado justamente en alguien que no es de estas generaciones, y acá hay una explicación también donde la generación no tiene que ver con la edad, sino con la actitud mental que tenés, y es lo que llama el liderazgo del Papa Francisco. Y fíjense, acaba de salir un libro espectacular que se llama Dos elecciones de liderazgo del Papa Francisco, donde explica que la condición crítica que él demuestra es la humildad. Ustedes hablaban recién de cómo él se acerca, la misericordia, la humildad, y esa capacidad, el concepto que tiene él es, huele como tu rebaño. ¿Qué significa? Las nuevas conducciones, los liderazgos renovadores, lo que te dicen es, vos tenés que estar cercano a la gente, vos tenés que estar ahí. Tenés que ser uno más. Uno más, exactamente. Se aplanan las estructuras, hay mucho más empoderamiento de los que están abajo, y se eliminan niveles jerárquicos inútiles y que no aportan absolutamente nada. Todos los estamentos intermedios de las organizaciones. Ahora, este tema de que la generación, no me acuerdo ya cuál es, si es la I o es la Z, que cambie cada seis meses de empleo, para el que cambia empleo genera un nuevo desafío. Para la empresa muchas veces termina siendo un problema, porque en muchos casos van a buscarlos a las universidades, tal vez a los más capacitados, los capacitan aún más, los profesionalizan y a los seis meses se les van. Sí, lo que pasa es que... ¿Pagarle más? Y a largo plazo, generar proyectos a largo plazo es muy difícil también. Tenés un costo muy grande del ingreso de cada persona en la organización hasta que aprendes, se adapta y comprende los procesos. Cuando termina de comprenderlos, está pidiendo pista para irse. Entonces la clave es cómo generás condiciones para que se sientan fidelizados a tu organización y no se vayan rápido. No tengo que seducir constantemente, el empeñador tiene que seducir. Pero eso significa entonces que todavía hay una gran brecha entre los líderes y los que emergen. Enorme. Si vos me preguntás, mirá, un estudio interesante del año pasado y creo que ahí está la explicación. Pregunta a 10.000 jóvenes argentinos. Me dice, ¿cuál es el líder a quien admirás? La respuesta, el 70% de los jóvenes no admiran a ningún líder. No hay líderes de referencia. Tenemos un problema en nuestro país y en el mundo donde no hay gente que diga, quisiera ser como él. Fíjate que algunos de los líderes que emergen son gente que ya no vive. Mandela, Steve Jobs, es decir, gente de distintos campos que no viven porque los jóvenes no encuentran gente en quien se puedan identificar. Y es un problema. Es tremendo. Es un problema. Bueno, también es una particularidad de época que tengan buena imagen tipos como Steve Jobs, que son, no dejan de ser empresarios. Antes los ídolos de los jóvenes eran políticos, músicos, rockeros, revolucionarios. Y de golpe en este tiempo puede un empresario ser un referente cultural. Exactamente. Y lo interesante, y cuando uno lee la biografía de Steve Jobs, no era un gran líder. Él lo que era era un innovador nato. No, era un maltratador absoluto. Tremendo. Vos hablabas de bullying. El tipo era tremendo. Pero, sin embargo, fue un innovador, marcó una época y eso sí admiran los jóvenes. Las mujeres, ¿cómo están las mujeres? ¿Ha mejorado la situación de las mujeres? Mirá, la realidad es la siguiente. Cada vez se egresan mayor cantidad de mujeres de las universidades. Cada vez hay más mujeres en los niveles iniciales de las organizaciones. Sin embargo, todavía es muy bajo el porcentaje de mujeres que están conduciendo organizaciones. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay un trabajo enorme por hacer y las organizaciones tienen que trabajar muchísimo más en lo que es la diversidad, la inclusión y tratar de entender que este es lo que llama el siglo M, el siglo de las mujeres, donde dirigen países, pueden dirigir tranquilamente empresas y lo que más se está visualizando hoy es que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Hay mujeres árbitradoras de fútbol, hay mujeres que trabajan en minas de carbón, en minas de cobre, con lo cual ya desapareció el mito de que vos sos determinado opuesto. Exactamente, pero en realidad lo que sucede es que no es mejor un hombre o una mujer, sino que el mejor preparado, capacitado y con mayor habilidad. El tema es que la sociedad le dé ese espacio a la mujer. Y hablando del Papa y todo eso, ayer pensaba, ¿qué más va a hacer el Papa? Estamos cerca de que el Papa un día diga, los curas también pueden ser mujeres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, de hecho le va a ir dando cada vez más lugar en la iglesia. Porque a mí, bueno, yo no soy católico, pero me encantaría ir a una misa y que haya una mujer, una monja que diga y que les hable. Hay mujeres rabinas. Claro, total. Me parece más afectivo una mujer que, bueno, no me meto en eso. Las mujeres somos así. Son así. Fíjense todo lo que dispara, Alejandro. Es un gran disparador de ideas. Y no hablamos del salario emocional, también no nos queda tiempo, pero es importante lo del salario emocional también. Todo lo que te da tu trabajo, además del salario económico. Titular de eso, titular de eso, lo que te motiva no es solamente el salario, el salario es un porcentaje lo que te motiva. Ahora, cuando tu salario no te alcanza para satisfacer tus necesidades mínimas, ahí es un problema. Alejandro Melamed, historias y mitos de la oficina del nuevo libro. Gracias por la visita. Por favor, un placer, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.